Que bonita va, envidia le tiene las flores, y no lo puede disimular, ni va rompiendo corazones. El color de tu pelo, niña tu pelo, cuando vas por la calle, quien fuera abierto. El color de tu pelo, niña tu pelo, cuando vas por la calle, quien fuera abierto. Poco sabe del amor, y lo que sabe, lo aprendió en los puestos, esperando su príncipe azul, con una mañana, comparte los sueños. Poco sabe del amor, y lo que sabe, lo aprendió en los puestos, esperando su príncipe azul, con una mañana, comparte los sueños. Y soñará que un día volará a su palacio de cristal, y soñará que un día volará a su palacio de cristal. Soñará que un día volará a su palacio de cristal, y soñará que un día volará a su palacio de cristal. Soñará que un día volará a su palacio de cristal, y soñará que un día volará a su palacio de cristal. Poco sabe del amor, y lo que sabe, lo aprendió en los puestos, esperando su príncipe azul, con una mañana, comparte los sueños. Poco sabe del amor, y lo que sabe, lo que sabe, lo aprendió en los puestos, esperando su príncipe azul, con una mañana, comparte los sueños. Poco sabe del amor, y lo aprendió en los puestos, esperando su príncipe azul, con una mañana, comparte los sueños. Y soñará que un día volará a su palacio de cristal, y soñará que un día volará a su palacio de cristal. Poco sabe del amor, y lo aprendió en los puestos, esperando su príncipe azul, y lo aprendió en los puestos, esperando su príncipe azul, con una mañana, comparte los sueños. ¡Suscríbete al canal!